Así que llegó un momento que cuando estaba trabajando en la oficina era hay días grises y en esos días grises es cuando te cuestionás y decís che, esto es lo que quiero toda mi vida, era como, viste, muy... capaz muy drástico, pero como que estábamos con esa pregunta dándole vuelta somos felices, nos gusta así, estamos de acuerdo con este estilo de vida que estamos llevando nos animaríamos a otra cosa, porque también es el miedo, viste pero hasta que no ves otros estilos de vida y que realmente se puede, quizás ni se te cruza por la cabeza quizás que se te cruza por la cabeza, bueno, levantarte mañana o cambiar de trabajo o cambiar de la profesión, buscar otra cosa que te ocupe menos tiempo y demás pero la vorágine es la misma el miedo a que se rompa la camioneta en un lugar donde no tiene que romperse pero que bueno, que esas cosas en algún momento va a pasar pero no, nos dimos cuenta que son miedos son miedos porque creo que de todos los miedos que teníamos habrá pasado que uno que se rompió la camioneta y teníamos el mecánico a una cuadra o sea que en realidad me parece que un poco es eso también una enseñanza de que son más los miedos que uno tiene en la cabeza de lo que realmente después pasa bueno, hoy tengo una linda entrevista por delante no sé si se ve ese motorjón que está ahí, no puedo señalar porque estoy con el trípode en la mano listo para una charla hermosa con Ari y Mati que tiene una historia, y los perritos, sus dos salchichas que están ladrando ahí de fondo bastante guardianes los tipos es una historia especial para mí porque en el año 2019 nosotros nos animamos a hacer empezamos a hacer, porque hoy día lo seguimos haciendo unos encuentros presenciales con un tinte motivador para animar a la gente a cumplir sus sueños voy a dejar el trípode porque a mí me gusta mover las manos para animar a la gente a cumplir sus sueños, a transformarlo en un proyecto ellos participaron del segundo que hicimos año 2019 y bueno, hoy están de viaje hace, si no me equivoco ya les voy a confirmar con ellos, cinco meses o sea que en parte eso que hicimos hace unos años funcionó y tiene su resultado, tiene su efecto así que para nosotros es muy inspirador también poder ayudar a otras personas, lo hacemos con este canal de YouTube lo hacemos con los encuentros, con las charlas online así que bueno, no quiero mucha pelorata, vamos a hablar con ellos, que están en una ducato si no me equivoco acá están los alchis ladrando a pleno, miren bueno, 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 bueno buenas buenas, que tal como andan acá está el otro, mira acá está el otro, son dos uno es el mayor, el del pelo más blanquito y acá está el joven de la familia el ladrador ya les vamos a preguntar cómo es viajar con perritos también entre muchas otras cosas pero miren qué bella que está acá la Ducato, no, no me equivoco Ducato del 92 Simona Ducato del 92 Simona ah, el nombre no lo sabía pa, qué loco ya tiene 31 años, mi edad mirá vos, qué bueno y bueno, quién más esconde ahí adentro mati, esa bueno, gracias por abrir ahí la puerta de su casita de su historia ¿hace cuánto de viaje ya? cinco meses y medio cinco meses me imagino que pasaron muchas cosas en esos cinco meses parece mucho más como una vida, una nueva vida sí, siempre hablamos de eso, que pareciera mucho más tiempo en cinco meses toda la cantidad de cosas que vivimos qué bueno sí, hermoso bueno, y de todos esos cinco meses y antes de esos cinco meses vamos a hablar así que podemos pasar y charlar adelante buenísimo nos sacamos los pepes esa es la regla, ahí está y arrancamos y arrancamos bueno, ¿hace cuánto están en la ruta? nosotros salimos de viaje el 15 de noviembre de 2023 ya van un poco más de cinco meses sí, estábamos viviendo en Ramos Mejía zona oeste de Buenos Aires ¿por qué la idea de viajar? ¿a qué se dedicaban? el estrés yo trabajaba haciendo repartos en la calle, en pleno capital contame un día así de esos que decís ¿qué hago acá? ojo, no era no es que la pasaba mal en el trabajo en sí sino que el trabajo a mí me gustaba pero el problema era la ciudad y los días de mucho calor ahí esos días donde te replanteabas ¿qué estoy haciendo acá? un enero, por ejemplo un enero, un diciembre diciembre eran los momentos donde más trabajábamos donde más se vendía porque repartíamos sándwiches y en verano es donde más se reparte donde más se vende entonces las camionetas están refrigeradas pero para la mercadería no para uno no para el que la maneja entonces claro, la camioneta queda estacionada bajo el sol vos te bajás a entregar volvés y hay 50 grados en la camioneta más el tráfico porque era capital zona vasto zonas de mucho tráfico que en sí que en sí tipo 3 de la tarde estaba en casa no eran muchas horas en realidad pero era una intensidad era una mucha intensidad mucho bueno vos has vivido en Buenos Aires y sabés lo que es lo que es el día a día y el tráfico y la gente putiéndose y la gente viste la energía que se maneja ya se va no está buena para nada bueno y ella que también trabajaba lejos de casa claro yo bueno trabajo de oficina el viaje de todos los días el 21 para los que conocen desde Liniers hasta bueno hasta Munro donde es la oficina así que llegó un momento que cuando estaba trabajando en la oficina era hay días grises y en esos días grises es cuando te cuestionas y decís che esto es lo que quiero toda mi vida era como viste muy capaz muy drástico pero como que estábamos con esa pregunta dándonos vuelta somos felices nos gusta así estamos de acuerdo con este estilo de vida que estamos llevando nos animaríamos a otra cosa porque también es el miedo viste entonces nada hasta que no ves otros estilos de vida y que realmente se puede quizás ni se te cruza por la cabeza quizás que se te cruza por la cabeza bueno levantarte mañana o cambiar de trabajo o cambiar de la profesión buscar otra cosa que te ocupe menos tiempo y demás pero la vorágine es la misma bueno acá estamos con Mati que nos va a mostrar la casita nuestra casita sobre ruedas a vos te toca el afuera a mi me toca la parte de afuera esta es una Fiat Ducato del año 92 de las primeras Ducato que se hicieron gasolera gasolera si y en cuanto está de consumo de consumo entre 8 y 10 litros por cada 100 kilómetros buenísimo bastante bien dependiendo las condiciones climáticas o de la ruta claro y la pintaron ustedes la pintamos nosotros con mi suegro con el padre de Ari sopleteamos ahí con pintura exterior de pared y acá está era más barato y se la rebanca la verdad antes era blanca y ahora bueno es un verdecito que quedó lindo la verdad bueno y que tenemos por acá y la camioneta la camioneta en sí bueno el techo venía hasta acá y lo que hicimos nosotros fue mandarle a hacer el techo de fibra de vidrio lo hicieron ustedes lo mandamos a hacer para poder entrar parados eso es clave la verdad que quedó buenísimo y muchísimo más espacio una entrar parado y también lo que quedó porque el techo te lo dejan hasta arriba de la cabina entonces lo que quedó ahí arriba es el bucho donde uno guarda todo lo que no quiere ver todo el día y bueno y que te sale por ejemplo hacer el techo te acordás más o menos pasa que fue hace un par de años la inflación estábamos hablando de cerca de 300 mil pesos y fue hace un par de años así que hoy debe estar muchísimo más pero vale la pena vale la pena si lo tienen que hacer vale la pena acá están las redes para los que quieran acá están las redes que bueno esto es en Instagram bueno vamos a mostrar por acá y bueno viste todo las ópticas son de una Toyota Hilux de las primeras porque salía muy cara la de nuestra camioneta y bueno como todo en esto te vas te vas haciendo reinventando y y nada buenísimo bueno y vamos para adentro casi los perritos nos acompañan bueno avanti pase permiso acá lo recibimos miren acá la super ventana que queda cuando se abre la puerta sí bueno acá la recepción vamos por partes todo es importante así que vamos a empezar por los bolsillitos yo quiero ver si se puede mover este para poder ahí ahí va más o menos ahora sí y este voy a poner acá ahí un poquito ahí está ahora sí ahí va bueno vamos por partes lo que más usamos una implementación es estos bolsillos que tenemos acá y acá a ver porque necesitamos siempre guardar cosas por todos lados esas cosas que no sabes dónde meter las metemos en los bolsillos y está bueno que se vea adentro lo que hay con ese entramado este como es mío este de mati abajo jotas y bueno acá todo cremas off protector solar y demás y estas son cosas que ya las pensaron o las incorporaron en el camino no en el camino lo teníamos pensado pero bueno después lo incorporamos porque había que coserlo todo lo que ven tipo telas carteras cortinas nací esto lo cosí yo esa costó pero bueno lo cosimos tenemos la maquinita que me encanta coser si la tenemos abajo bueno entonces sigamos por tema cocina me voy a ir moviendo yo acá tenemos todo lo que es la mesada me gusta hermoso todo hecho a mano obviamente bueno acá tenemos los frasquitos con los condimentos acá tenemos lo que son los cajones con tenemos condimentos bueno un guardatuti pero todo más de cocina pero espacios cómodos de guardado exacto el primero como siempre como en casa digamos los cubiertos y demás y bueno acá la heladera y lo que hacemos nosotros acá hacemos un truquito tuqui tuqui y enganchamos nuestra mesa ah y se iba a preguntar para que eran estos cosas ahí entonces ponemos esto acá tuqui nos sentamos acá y esto lo bueno es que mueves el cajón y te lo vas a acercar ah esa es horrible esa idea se la van a robar paténtenla porque alguien se la va a robar así que estaba por ahora era como algo básico como para cumplir la función de mesa que siempre es necesario pero está re buena pero está buena nos gustaría también una más rebatible pero no estamos consiguiendo las ménsulas ah para poner ahí claro como para que extienda pero por ahora estamos usando esto y la verdad que cumple porque acá almorzamos cenamos trabajamos con la compu y nos sirve para todo para las pelis para todo genial voy a mostrar acá la vista que tienen también un poquito así preciosa y ahí se ve ahí está bueno y volvemos bueno y después acá tenemos bueno acá está el matezuli tenemos como un sector de eco acá ponemos bueno todo lo que es saumerios palosanto canela claro el templito chiquitito que lo habíamos dejado guardado no pero había que sacarlo porque siempre lo usamos cocina anafe de dos tienen una garrafa común garrafa común que está acá abajo escondida bajo del mueble acá está el bajo mesada que lo que hicimos es esto esta nueva organización esto es clave para todos los viajeros todo se aprovecha si y después la puerta todo tenemos todo enganchado así con esto esto se destraba de atrás y se corren para adelante está buena ahí y sacamos porque además ves lo que tenés claro eso es lo que estábamos buscando y atrás tienen un ganchito entonces cuando estás en movimiento no se van moviendo porque siempre tengan en cuenta eso que hay que tener en cuenta que no se caigan claro entonces agarra el ripio y sale todo de paseo claro entonces bueno el bajo mesada abajo tenemos más y atrás está escondido lo que es la garrafa ahí está me voy a poner ahí ahí va ahí se ve ah está bueno está bueno eso se abre la puerta de atrás de atrás claro bueno después acá tenemos lo que es la bacha a ver me voy a acercar tenemos agua fría agua caliente con el termotanque acá con el calefoncito y sector plantas que amo para los que no saben bueno amo las plantas así que antes tenía mi jardín completo lo pasé a esto buenísimo minimalismo chiquitín pero están re lindas se nota que le debes hablar o algo porque están más impecables y bueno hoy día de qué trabajan porque la gran pregunta es cómo se financian los viajes bueno en principio tuve la suerte de charlar mi situación digamos en el trabajo y bueno plantee esta situación y me aceptaron así que sigo trabajando el mismo laburo de oficina nada más que a distancia con la compu virtual así que hago el horario de oficina digamos de lunes a viernes de 8 a 5 pero virtual así que bueno tengo un poco es como un poco un beneficio y una contra pero lo estamos disfrutando y encontrando el equilibrio igual y el viaje digamos se van organizando y por ahí viajan más a fines de semana como es sí todo lo que tiene que ver con el viaje y logísticas y camioneta y demás cosas toda la administración es lo que más me encargo yo claro y también me trato de encargarme de encontrar el lugar donde ella se sienta cómoda para laburar de que a la hora que tiene que comer tenga su comida y que y que pueda también disfrutar un poco porque si no el horario de oficina a veces te puede atar un poco capaz claro y un poco nos ata eso el tema de tal vez horarios y a la vez el tema de señal porque obviamente que toda la naturaleza en donde más lindo está el lugar y donde mejor la disfrutas no hay señal realmente no llega la señal entonces a veces es encontrar un poco el equilibrio en eso pero bueno igual si no te acercas a algún lugar o algún barcito y se soluciona sí y también bueno además de eso solemos no siempre pero tenemos un puestito donde vendemos saumerios saumos bolitas energéticas stickers lo que vaya surgiendo y eso me encargo yo también y otros proyectos que tenemos en mente pero bueno como que vamos de a poquito salieron hace 5 meses recién es como que uno tiene que empezar a ver que se puede estamos en eso son como muchas muchas ideas que uno tiene de proyectos tenemos ganas de cursos tenemos como varias herramientas pero todavía estamos ordenándolas en nuestra cabeza y también viendo cómo pasarlos a hacerlos realmente y a la vez acostumbrándonos a este estilo de vida que uno piensa que ya está pero todos los días pasa algo nuevo así que vamos aprendiendo claro y me imagino cómo la llevaron porque uno en 5 meses tenía que acostumbrar a muchas cosas a vivir en un espacio reducido cómo se llevan con eso el primer mes caos porque antes convivían pero en un departamento en un departamento con los dos perros con un patio enorme donde nada no era estar encima los tres los cuatro juntos era un departamento dos ambientes pero grandes dos ambientes como de capital era grande y aparte tenía un patio enorme más los dos perritos entonces como que todos teníamos nuestro espacio claro y al principio fue caos como te decía pasar a vivir muy chiquito y a su vez la cantidad de cosas que nos trajimos ropa y un montón de cosas que uno piensa que va a usar o que en un departamento las guarda que ya las voy a usar pero después no las usas claro te obliga al minimalismo entonces no las ves no te molesta entonces arrancamos para la costa atlántica porque mi mamá vivía allá en Mar del Tuyú teníamos que hacer la BTV en esa época entonces arrancamos por ahí y sacamos turno para hacerla allá y da dábamos vueltas por la costa era como una prueba piloto un poco y era para agarrar para abrir este cajón había que correr otra cosa para esto otra cosa este sillón estaba lleno de cosas la ropa la ropa sucia que esto que lo traía muchas cosas y ahí fue un momento de caos donde hemos discutido me acuerdo pero bueno nada era también un poco eres mucho porque te tenés que acostumbrar vos el otro también se está acostumbrando acostumbrarnos a estar cada uno entre nosotros los perros era mucho dormir en la vida pública o conseguir trabajar acá adentro todo acá adentro los perros también que tienen sus tiempos ellos tienen que salir a hacer sus necesidades comer correr también porque los salchichas para los que no tienen sepan que tienen mucha energía mucha energía demasiada energía entonces ellos necesitan correr como cualquier otro perro pero tienen demasiado y nosotros teníamos demasiadas cosas si bien soltamos mucho para obviamente subir todas las cosas acá tanto ropa cosas de cocina lo que sea seguía faltando seguir soltando más porque no entraba todo lo que nosotros pensábamos que sí o nos resultaba incómodo claro porque un dos ambiente capaz que tiene 50 metros cuadrados acá hay 5 metros cuadrados 10 veces menos espacios claro totalmente entonces te vas dando cuenta de que no necesitas tantas cosas como vos creías eso está buenísimo ese es como el aprendizaje me parece ahora está todo ordenadito ahora es otra cosa lo bueno es que se ordena rápido también eso también se desordina rápido super rápido pero acomodas y limpias rápido eso también está bueno bueno y quedó mostrar acá atrás quedó mostrar acá atrás otra perspectiva también está bueno qué bueno acá tenemos el detrás de escena el detrás de escena los tanques de agua esto que desde el otro lado tenemos una capa y esto es la ropa sucia la ropa para lavar perfecto hoy día ¿cómo lavan la ropa? mano o sal lavar acumulamos una bolsa o dos bolsas como mucho y llevamos a la barra cuando ya estás en un lugar que sabes que te quedas por lo menos una semanita claro y bueno los tanques la garrafa ahí atrás de la garrafa está la bomba de agua que de la manguera esta es donde toma manguera para cargar agua plancheta para hacer un un fueguito o unos churrasquitos en algún lado hay una cocina también eléctrica y lo que es desagüe están de bajo de la camioneta son dos tanques de 30 litros de desagüe perfecto voy a aprovechar para mostrar el baño acá que también se ve el espejo la idea es que sea nosotros no intermeabilizamos para el agua digamos entonces tenemos esta tela que la idea también es colocarla acá para que no se mojen tanto los muebles digamos ¿no? sí obviamente vamos probando cosas nuevas y bueno nosotros estamos muy conformes ya probamos la ducha caliente pero bueno siempre en construcción siempre en construcción y por este lado tenemos el baño que es seco y bueno ahí no sé si Paco puedes enfocar ahí sí acá incorporamos este estantecito que es como un guardatuti de cosas de limpieza y demás el duchador también agua fría agua caliente la toallita de la cara bueno acá irían papel higiénicos que nos quedamos sin puedo prestar acá tenemos en el mueblecito lo que sería para guardar las toallas que obviamente lo habíamos pensado para abrirlo del otro lado pero bueno cosas que pasan en la construcción que nos salieron y bueno y de este lado guardamos adentro digamos este es otro canastito de guardatuti todo se aprovecha todo se aprovecha y en este mini espacio guardamos la bolsa de comida de los perros ah genial y el baño seco el baño seco y bueno está todo preparado para el duchador digamos abajo esa alfombrita ahí está que es clave también y está bueno que te pusieron la cortina transparente entonces no te sentís en un espacio tan chiquitito exacto y es una pregunta un poco difícil a veces pero tiene más o menos idea cuánto se gasta porque también esto de comparar cuánto se gasta en una vida en la ciudad contra viajar que la gente que tiene miedo viajar y mira depende cuánto te muevas si te mueves mucho muy rápido el mayor gasto que vas a tener es de combustible claro pero si lo haces más consciente o depende va a depender un poco de eso de cuánto de cuánta plata tengas y cuánta plata quieras gastar porque es combustible y comida en lo que más se gana sacando el combustible de repente sacando el combustible no hay comparación que se gasta muchísimo menos muchísimo menos bueno alguna cuestión mecánica es lo que te puede llegar a llevar algún imprevisto mecánico te puede llegar a llevar mucha plata pero es comida solamente porque la luz la tenemos del panel solar 500 mil pesos 600 mil depende de los gastos que uno tenga porque nosotros también tenemos todavía un poco de mañas de la anterior viga de la tránsula de crédito de que bueno vayamos a comer afuera y eso todavía esas cosas nos gusta hacerlas pero también la vamos apaciguando la vamos apaciguando pero son esos vicios que te quedan claro obviamente que para mí es un poco dependiendo del ingreso que uno tiene porque uno también se acomoda en base a eso pero en realidad lo que es gastos netamente gastas solamente de la comida y en realidad nosotros la verdad que nos damos varios gustos por ejemplo nos gusta tomar el fin de semana una cervecita o tal vez una vez al mes respetar como ir a comer a algún lado si se puede si ese mes no se rompió nada o no pasó nada un gasto extraordinario bueno yo creo que se gasta más en los gustitos que a veces uno se da sin darse cuenta los micro gastos ahí es donde se va más bueno y nosotros también por ejemplo el tema de la comida de los perros una vez al mes la bolsa de comida ahora está como 30, 40 mil pesos más o menos y nos duró un mes pero bueno por suerte son salchichas y no son gigantes claro pero en relación a que cuánto no sé por día suponés que son 30 mil pesos que sale y que gastan en un mes por día gastan mil pesos nosotros no comemos conmigo claro gastan muchísimo menos que nosotros la garrafa de gas salimos la cambiamos ahora que pasamos por Buenos Aires pero no se había terminado exacto o sea que duró más de 4 meses esa garrafa ahora que tenemos el agua caliente para la ducha quizás dure un poco menos pero estás en comida nada más entonces yo creo que no sé mensualmente no vamos a recortar por los salchichas no y después también un tema de organización tal vez nosotros tratamos de ponernos vamos organizándonos en todo de a poquito pero ponele tratamos de no gastar más de 12 mil pesos por día en comida arrancó siendo 5 mil pero viste que ni en Argentina inflación después fue 8 después fue 10 por día ahora es 12 pero es una buena referencia me gusta la comida del día de la mañana tanto de la mañana o no sé si la comida del día sino el gasto del día lo que haya que gastar bueno y si ya se gastó 10 mañana será la compra siguiente si falta comprar algo bueno mañana lo compramos como para tener un orden porque si no se te va siempre la base mayormente de la compra de no sé arroz, fideos y demás uno lo tiene o contemos con eso digamos lo básico y después ponemos un presupuesto de 10 mil 12 mil pesos por día dándote capaz un gustito o complementando lo que ya tenés y bueno partimos más o menos de esa base como para organizar durante el mes después si vos sabes que por un día gastaste no sé el doble 24 mil bueno mañana tratamos de no gastar ajuste y así más o menos nos vamos organizando como para una base y bueno y después aparte el tema gasoil perfecto otro capítulo y bueno ahora estamos en Chacanto de Calamuchita Córdoba ¿tienen idea hacia dónde van? en el inmediato no pero tenemos la idea de ir a Brasil de que no nos agarre el frío chau invierno o la playa bueno cuando arrancamos el viaje hicimos Patagonia y llegamos hasta Esquel y dijimos bueno ¿qué hacemos? ¿seguimos hasta Ushuaia o volvemos? para justamente que no nos agarre el frío frío invierno en Ushuaia y era ya casi marzo entonces dijimos bueno empecemos a dar la vuelta porque la camioneta es vieja nosotros nos movemos a 65 70 kilómetros por hora hacemos 150 kilómetros 200 cada vez que nos movemos ir hasta Ushuaia y volver nos iba a agarrar el invierno seguro entonces dijimos bueno cruzamos para el lado del Atlántico digamos y empezamos a subir será para otro momento Ushuaia cuando no haga tanto frío y a su vez queremos ir subiendo como para seguir un poco el sol seguir el caminito y en estos meses o quizás antes también de salir ¿han percibido eso de que se habla de la magia del camino? si se mueve el trípode es porque los salchichas me lo tocan eso a la gente están acá son así se la bancan los movimientos cuestión de que por ejemplo llegamos al Bolsón después de una ruta desde Bariloche al Bolsón no sé si habrás hecho esa ruta hicimos por la montaña mucha subida y bajada nada y yo pensando que no me pase nada acá porque lo llamaste lo llamé bueno pero llegamos al Bolsón me para el primer semáforo y después cuando voy a arrancar no tenía tracción la camineta se rompió ahí a 30 metros del mecánico claro entonces ¿a quién le pasa eso? yo venía como presintiendo como que iba a pasar algo que no pasa acá que no pasa acá que no pasa acá no sé por qué y llegamos y así como llegamos pasó enfrente del mecánico el mecánico me vio la camioneta me dijo no es nada grave pensé que era la caja no era grave me enseñó cómo solucionarlo manualmente provisorio claro para que después me atendió a los días siguientes pero bueno esas cosas o por ejemplo porque hay días buenos y días no tan buenos donde uno se replantea uy viste estás medio y por ahí se te acerca alguien y te pregunta che que bueno es el sueño de mi vida y que bueno que lo hicieron y denle para adelante y esas cosas que es re lindo de verdad te llenan el corazón y si te agarra en un día que venías medio flojo te levanta la verdad porque uno también en la rutina porque es una nueva rutina la que tenés sigue siendo pero no es la misma de antes te olvidas un poco a veces y ahí tenés días buenos días malos y cuando viene esa gente que te tira la buena y te agarró en un momento medio flojo o viene y te recuerda che mira que estás cumpliendo un sueño o ellos te dicen es mi sueño la verdad que lo súper felicito lo que necesiten acá estamos y entonces como que te tiran esa amabilidad que decís wow como que todavía no nos acostumbramos a veces recibir tan buena onda de la gente así que eso para mí es parte de la magia del viaje también y te da perspectiva porque ellos te dicen a vos estás cumpliendo tu sueño viejo te van a cambiar la cara tal cual exactamente y extrañan algo de su antigua vida no sé de un departamento o de la ciudad no depende el día depende el día porque hay días donde no tengo ganas de ir a buscar agua y ese día me encantaría que abrir la canilla y que salga el agua infinita la ducha infinita la ducha larga no extraño por ahí más el hábito de todos los miércoles ir a jugar a la pelota con mis amigos con los chicos de la olla que siempre jugamos de toda la vida entonces eso sí encima sigo en el grupo de whatsapp y los miércoles están armando la listita y hace poquito estuve en Buenos Aires fui y jugué un partido y eso que después no te podías levantar después no me podía levantar y eso que no corrí mucho pero eso más que nada los amigos las amistades otra cosa la verdad que no no negocio estoy feliz con esta vida y acá en el motorhome digamos lo que más les gusta así cuando te levantás o en el día y lo que menos les gusta así como incómodo mira lo que más me gusta es levantarme y mirar por la ventana o abrir la puerta y ver donde estoy siempre que esté en un lugar como acá lindo que tenés el paisaje el horizonte hay veces abrís y hay un camión porque es una estación de servicio también hay que decirlo también hay que decirlo pero eso eso de de como de que siempre lo escuchábamos cuando veíamos videos el patio de tu casa el patio siempre es un patio distinto y uno lo elige uno elige donde parar y donde entonces hay momentos donde parás por ejemplo ahí en el sur en Villa Langostura abrir la puerta o la ventana y estábamos en el lago correntoso la montaña el lago con un color turquesa esas cosas son surrealistas es impresionante eso garpa todo al principio que padecíamos algunas cosas acostumbrándonos decíamos bueno cuando llega lo bueno que me hace tapar que sea tan bueno que me haga tapar todas estas frustraciones que estoy teniendo y empiezan a llegar empiezan a llegar empiezan a llegar y te das cuenta que que eso está buenísimo y que no te gusta tanto verlos a los perros correr en la playa con esa libertad y contentos como se ponen o cuando abrís la puerta yo les digo que están en Narnia porque cada vez que se abre la puerta están en un lugar nuevo y ver el pasto largo así grande y ellos empiezan a correr y a correr y a correr re contentos eso la verdad que verlos así disfrutar me llena mucho el alma y que no te gusta tanto que no me gusta tanto esto que te contaba antes que hay días hay días que no tenés ganas de ir a buscar el agua de dónde desagoto esas cosas más que nada son trámites son trámites que en cualquier vida algún trámite para después encarar tu día tenés que tener claro porque bueno también hay que decirlo o sea ustedes tienen una reserva de agua que les dura cuántos días dos días entonces todavía tenés que estar pensando en eso claro porque por ahí la gente no la dimensiona y también en descargar esa agua claro bueno y después por ejemplo ahora que teníamos el objetivo Córdoba fue todos los días era trabajar generalmente nos movemos los fines de semana por el trabajo pero como había que avanzar ella terminaba trabajar a las 5 de la tarde y salir a la ruta y esa ruta hasta llegar a Córdoba fue todas las noches estaciones de servicio y todas las noches una estación nueva además esas cosas hay momentos donde decís bueno una vez que llegamos bueno necesitas frenar un poco porque eso te estresa bastante también claro decís no 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 el viaje no era dormir y todos los días buscar un lugar donde dormir nuevo aunque ya sabés que una estación una YPF siempre te va a salvar la vida sí siempre todos los días buscarlo te genera un estrés pero bueno después llegás a los lugares donde querés llegar y ahí es donde disfrutás al final hay recompensa de por sí a mí lo que me gusta mucho es lo que logramos que eso me enorgullece un montón nuestra casita nuestro hogar me parece hermoso y el ver a donde despertás cada día o el compartir a la noche esto de ver una serie y estar acá eso me hace muy muy feliz sin ir más lejos hace dos días salimos a mirar la luna acá donde estamos y era increíble y nunca la vi tan grande tan cerca y tan iluminada como ese día porque acá les contamos atrás nuestro está como el horizonte digamos y por ahí es donde sale la luna entonces primero que imagínense en un lugar como el de acá sin contaminación lumínica claro a la noche cuando está estrellado es una locura el cielo y nosotros somos muy amantes de la luna siempre la miramos por todos lados y antenoche creo que fue la vimos y fue como nunca la vimos tan cerca porque claro es como que el horizonte de atrás está un poco levantadito entonces se veía muy cerquita y esas cosas para mí son impagables así que eso nos gusta mucho bueno acá está el salchipolo a ver acá está mira aquí le salieron en su casita él va dando vuelta bueno acá tenemos sector libros y un poco de cuadernos que siempre anotamos cosas tenemos cuadernos por todos lados acá hay algunos hay otros guardados anotar sueños ideas sí a full esto fue nuevo también que lo hicimos hace poquito me gusta acá la frase que tus sueños sean más grandes que tus miedos clave un poco de lo que habíamos hablado también y fueron más grandes porque están acá los sueños y bueno lo que es tema estantes todos es todo ropa tenemos acá bueno vamos a mostrar esta es toda ropa mía no acá tengo no entra una media no entra nada pero está ordenada está ordenadísima para aplaudir y bueno y de este lado están los de Mati digamos toda la ropa de Mati y él tiene re poco chicos no sé cómo bueno yo le encajo ropa hasta sobre el lugar bueno eso es medio lo típico así que también ropita y bueno después abajo también tenemos más cosas que vamos guardando porque esta es la cama que esta cama la corremos a ver papi ahí está esta cama la corremos así para atrás o sea para acá y llega a tope acá perfecto y ahí se abren los dos colchones digamos y tenemos una cama de dos plazas claro cuánto da más o menos así es un metro veinte sesenta por ciento no llega a dos plazas está sucediendo en vivo vamos a ver entra justito me gusta porque esto nunca lo suelen hacer ¿verdad? le animaron entonces bueno acá están las almohadas tapadas como ven entonces ponemos las dos almohadas ponemos la sábana obviamente arriba de esto y ya tenemos la cama para los dos nada queda una cama re grande no te podés caer porque no tenés opción entonces es un metro veinte y de largo era uno setenta puede ser un metro setenta nos quedan apenitas las piezas afuera apenitas y bueno y esto lo desarmamos así es bastante sencillo la verdad corremos ahí la camita ahí vuelve y ya está y abajo hay mucho espacio de guardado como habrán visto abajo tenemos de todo tenemos mucho de este tipo de tuppers que son los grandotes entonces ponemos uno arriba del otro y abajo está buena buenísimo y acá había una ventanita ¿no? eso sí acá tenemos una ventanita igual no se falta y acá tenemos digamos lo que había quedado el espacio entre que extendimos el techo y el techo original como un guardatuti que nadie quiere que se vea está buenísimo lo tapamos con una cortinita ahí y el climatizador que lo mostramos después ahora está acá exacto acá tenemos un poco escondido de ropa de invierno un poco de todo los premios de los perros y un poco de todo y algo que no sé si se va a apreciar mucho bueno tenemos el asiento rebatible eso lo hicieron ustedes también sí este lo hicimos a principio porque se agranda mucho está buenísimo bueno claro la entrevista aceptaba ahí claro tenés acá y después tenés toda la casa está buenísimo y una cosa que implementamos fue este cajoncito que está entre los dos asientos entonces ven acá guardamos las botellitas de agua el termo el mate bueno acá tenemos el cosito de la GoPro claro que no se caiga nada y esté un poco más organizado claro y bueno después vas metiendo en huequitos cositas pero en general este es nuestro hogar buenísimo y bueno me gustaría hablar un poco de los miedos seguramente en serie de viaje tenían miedos cuáles eran y cómo se ven esos miedos ahora que ya salieron y pasaron cinco meses acá adentro yo soy muy mandada más allá de que soy muy mandada tenía muchos miedos y era este tema de si nos iba realmente nos iba a gustar el estilo de vida era uno de los miedos y también si lo íbamos a ver llevar nosotros porque más allá de eso también nosotros también éramos de departamento claro igual que los perros bichos de ciudad y no es para cualquiera eso también hay que decirlo eso también pero si nos dimos cuenta y escuchamos de muchos y bueno en el workshop ustedes también nos habían comentado y es real a veces uno sin querer le cuenta mucho o sea cuenta esta locura contarle a nuestras familias o amigos y decir de verdad te vas a animar y qué sé yo y esos miedos que tienen los demás y qué vas a hacer con este y cómo vas a hacer con lo otro sus propios miedos eran en realidad claro los demás medio como que te los transmiten y uno tal vez que está con esa idea y medio débil en ese momento es como uy es verdad y si se me rompe algo qué hago eso era un gran miedo también qué hacemos porque en casa se rompe una lamparita y bueno te arreglas pero después si se nos rompe algo en la camioneta no somos mecánicos entonces no sabíamos si vamos a poder hacerlo y el miedo el primer día ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿para dónde arrancamos? chéy pero pará ¿a dónde vamos ahora? y vamos a poder con la plata viste como muchas muchas preguntas sin miedo si nos iba a alcanzar la plata el miedo a que se rompa la camioneta en un lugar donde no tiene que romperse y que pero que bueno que esas cosas en algún momento va a pasar pero pero no nos dimos cuenta que son miedos son miedos porque creo que de todos los miedos que teníamos habrá pasado que uno que se rompió la camioneta y teníamos el mecánico a una cuadra o sea que en realidad me parece que un poco es eso también una enseñanza de que son más los miedos que uno tiene en la cabeza de lo que realmente después pasa entonces me parece que ahí hay algo para trabajar que está bueno porque obviamente que hoy en día tal vez también tenemos algunos miedos pero esto de haber afrontado el primer miedo de haber salido de viaje nos hizo también como más fuerte en el sentido de decir la verdad que podemos y nos dimos cuenta que teníamos muchos miedos en la cabeza que no pasaron entonces ya fue vamos si si eso iba a decir yo que en el momento en que nosotros nos propusimos esto lo logramos y salimos nos dio una seguridad muy grande de que podíamos confianza en uno mismo también de que podíamos que si te propones algo puede pasar que en el transcurso o en el camino vayan altas y bajas pero lo logramos y eso a mí me dio un empuje muy grande porque siempre fui mucho de encarar cosas y no terminarlas y esto me dio me dio como esa fortaleza esa fortaleza y me hizo dar cuenta a mí mismo que en realidad sí puedo entonces eso está buenísimo las peores tragedias de mi vida nunca sucedieron una frase que me gusta mucho tal cual es real sí sí todas pasaron en la cabeza nada más sí y bueno qué le dirían a personas que quieren hacerlo quieren hacer un cambio en su vida por ahí viajar por ahí es otra cosa pero bueno tienen esa vocecita que te dice no lo haga pueden pasar tantas cosas yo le diría que lo intenten y que no escuchen tanto los miedos que te inculca otro porque cuando uno vos le planteas a alguien por ejemplo que querés vivir en casa rodante y te empiezan a hacer preguntas que son sus propios miedos de qué ellos harían en esa situación y cómo vas a hacer con esto y pero y dónde vas a dormir y dónde van a comer y qué van a comer y cómo haces con esto y cómo haces con lo otro esos son todos miedos que esa persona que te está preguntando quizás de la mejor no es con intención no obvio te empieza a llenar de dudas a vos y si vos estás seguro y vos tenés ganas encaralo y probalo lo peor que puede pasar es que vuelvas a la vida que tenías antes algo que a nosotros nos impulsó mucho por ejemplo es que no quiero tener 50 años o no sé en algún momento de mi vida que me replanteé como toda mi vida decir uy qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o y por qué no lo hice por qué no lo hice me parece que eso está bueno que animarse tratar de por más que tengamos las dos vocecitas siempre un poco seguir el corazón y el instinto de cada uno pero más allá de eso siempre tratar de ir más para adelante y no no estancarse con otras cosas que prioridades siempre digo yo prioridades entonces si vos tenés un sueño a mí me parece clave que lo cumplas o que hagas el esfuerzo imposible de cumplirlo siempre van a haber miedos para lo que sea siempre van a haber miedos así que está bueno seguir adelante y no quedarse con esa espina de que hubiera pasado si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro que se puede y en todo caso ponele que salís y decís no esto no es para mí ya sabés que la vida anterior que tenías la vida de casa ya la sabés llevar a cabo porque si ya viviste cuántos años en esa casa o departamento así que qué sería lo más grave sí y hace poquito estando con mi primo en Esquel que lo pasamos a visitar estábamos charlando y me dijo algo que me quedó que que uno tiene que rendirle cuentas a sólo dos personas o a dos personas de toda tu vida a tu yo o a tu voz de chiquito que ese que soñaba y que que todavía sí pensaba en que era lo que quería ser de grande y tu yo de grande de estar conforme con lo que hiciste no con no digamos como rendirle cuentas a esas dos personas no a nadie más que no fueras vos de chico y de grande entonces nada está bueno escucharte a vos mismo así que así que no se lo pierdo jajaja hermoso no quiero contar mucho más en la descripción del video dejo más información y si no estás para moverte de tu casa tenemos dos propuestas online la primera es la versión de este encuentro pero online otra vida es posible el nombre te dice algo te dice un montón o no tenés ganas de hacer algo tenés ganas de cambiar otra vida es posible la otra propuesta la armó Lau mi compañera de viaje mi compañera de vida mujeres al mundo se están lanzando a hacer un viaje en motorhome con mujeres ese viaje ya se agotó hay uno más disponible pero también está ahí a punto de agotarse y dijeron bueno vamos a hacer algo online porque hay tantas mujeres que escribieron que necesitan así que también van a estar haciendo un taller online de mujeres al mundo y vos te preguntarás o no te lo preguntaste pero dónde estoy por qué este fondo de madera por qué se viene se viene un ciclo de videos de una locura que estamos haciendo este canal empezó con la camperización de un colectivo y lo transformamos en un motorhome en el que vivimos en el que viajamos durante tres años y ahora qué estamos haciendo en qué andamos en qué locura andamos bueno en una casa en el árbol ahora estoy arriba de esta casa no quiero mostrar mucho no quiero mostrar la estructura a ver pero estoy básicamente casi a tres metros del suelo nos gusta la locura nos gustan las cosas raras y dije lo voy a dejar documentado para que toda esta comunidad hermosa no se pierda el proceso y sea parte de ese sueño de la niñez que todo el mundo tuvo tener una casa en el árbol que él no se iba a comprar pero una casa posta esta va a ser una tiny house con cocina con dos camas con bueno impresionante impresionante lo que va a haber acá no quiero mostrar mucho no quiero contar mucho y en honor a este nuevo proyecto el clásico código secreto vos me pones en los comentarios esto que te voy a decir y yo sé que llegaste hasta este punto del video mamita mamita quiero ver esa casita sin mucho más nos vemos en el próximo que quizás sea el de la casa del árbol en el próximo video de sueños de ruta de la casa del árbol 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 de la casa del árbol